El ser humano es el único mamífero que sigue bebiendo leche después de su edad infantil. Y para eso, porque somos seres profundamente hábiles, hemos decidido montar toda una industria de la producción de leche. Para producir leche necesitamos, para subvenir a nuestras necesidades, necesitamos hacer un gran esfuerzo. Y hacemos ese gran esfuerzo mediante la producción masiva de este producto. Este producto tiene un subproducto, que son los terneros. Obviamente nunca pensamos, y menos las personas que somos de ciudad, que cuando tenemos la necesidad de un determinado producto, generalmente hay una serie de subproductos alrededor que estamos generando. Pues bien, los datos son un subproducto. Son un subproducto de nuestra necesidad de estar conectados. Son un subproducto de nuestra necesidad de programar, de tomar decisiones, de abrir un documento Word, de comunicarnos entre nosotros. Los datos se generan porque sí, porque están ahí, porque es la propia naturaleza del sistema. El sistema genera ese subproducto. La cuestión es, ¿qué pasa cuando el subproducto pasa a ser más valioso que lo que ocurre con el producto principal? Como nos pasa con el ternero y la leche. La leche tiene un coste importante, pero va tendiendo a cero porque se subvenciona con la existencia de un producto o un subproducto, que es el ternero. Con los datos pasa exactamente igual. Y por eso, como seres humanos que, como dice Harari, estamos destinados a ser estúpidos y nunca debemos de subestimar la capacidad de nuestra propia estupidez, hemos decidido conectar absolutamente todo lo que tenemos en nuestras casas, todo lo que está en nuestras vidas. Lo hemos conectado y seguimos generando datos. Estamos generando datos de manera involuntaria todo el tiempo. Cuando barremos nuestra casa hemos decidido que le hace falta a nuestra aspiradora casera no solo conocer los contornos para no darse golpes, sino caerse por las escaleras, sino que además necesitamos que se conecte a internet, le diga al productor dónde estamos, cómo es nuestra casa, y de pronto el productor se dé cuenta que es mucho más valioso el dato del mapa de nuestra casa que la propia producción de la máquina de barrer. El año pasado la FDA aprobó por primera vez lo que se llaman las píldoras inteligentes. Esta píldora inteligente está pensada para que aquellos enfermos que padecen esquizofrenia se tomen la medicación. Entendemos todos como sociedad que un esquizofrénico no medicado es un ser que puede ser peligroso, que puede apuñalar a sus familiares, a sus vecinos, oye voces, es un peligro en sí mismo. Y por lo tanto como sociedad hemos decidido quitarle la capacidad de tomar una decisión, de ser un ser independiente, de que decida no tomarse la medicación, porque entendemos que como sociedad estamos más protegidos cuando controlamos cuando se toma la medicación y cuando no se la toma. Grandes ventajas nos han contado que traen los datos, esa gran inteligencia que nos va a cambiar la vida, ese gran momento en donde todos vamos a solucionar los problemas médicos, vamos a vivir eternamente o por lo menos 150 años. No voy a entrar en la gran complejidad que supone cambiar toda la estructura social de un mundo en donde vivimos 80 años razonablemente bien y pasamos a vivir 150. Todo esto está conectado, ¿por qué? ¿Por qué no lo vamos a conectar? ¿Por qué no vamos a aprovechar la gran ventaja que tiene tener un montón de datos que fluyen y que facilitan la vida de todos nosotros? La realidad es que le echamos las culpas a los datos, pensamos, generamos muchos datos con los sistemas, estos datos cada vez son más valiosos, los datos sustituyen a la producción principal, ¿para qué voy a gastarme el dinero en producir algo, por ejemplo un coche, si lo puedo pagar con datos? Ya hay proyectos en donde se está pensando francamente que es mucho más rentable regalar los coches o dejar los coches autoconducidos en las ciudades para que se muevan libremente, para que los usuarios se monten, se loguen de sus datos personales con sus cuentas de diversas entidades en donde está su vida completa y que el resultado de ese subproducto que es el dato es mucho más valioso que el rendimiento que la propia empresa que produce el coche puede llegar a dar. No nos extraña esta situación porque ya lo hacemos todos los días, tenemos comunicación gratis a cambio de datos, tenemos acceso a servicios que son extraordinariamente caros a cambio de datos, tenemos acceso a información, a periódicos, a entretenimiento a cambio de datos, porque somos una sociedad que nos hemos acostumbrado a pensar que quién va a tener interés en nosotros, que no tenemos nada que ocultar, que somos tan irrelevantes que por qué alguien nos va a regalar un coche para trasladarnos de un sitio a otro si total le estoy dando cuatro datos que no tienen trascendencia. La realidad es que detrás del dato hay una cosa que se llama el modelo matemático. El modelo matemático, los algoritmos de los que últimamente no hacemos más que hablar y además hablamos del algoritmo como la belleza de la matemática, la belleza de la neutralidad. Si yo aplico un algoritmo matemático parece que toda posibilidad de discriminación desaparece. Todos pasamos a ser iguales, las decisiones son aparentemente racionales y además basadas en un criterio que está dentro de la propia fórmula matemática. No hay lugar a la discriminación, no hay lugar a que se tomen decisiones que no sean adecuadas. Sin embargo, y no voy a hablar de los sesgos cognitivos llevados al algoritmo, que es un gran tema de discusión, sin embargo nos encontramos con una situación que es mucho más triste, que es que hay algoritmos buenos y hay algoritmos malos. Hay algoritmos de una excelente calidad, que son transparentes, sabemos qué datos entran, sabemos qué datos salen, sabemos por qué toman las decisiones y podemos cuestionarlas. Sin embargo hay otros algoritmos que son una caja negra. ¿Por qué un banco me niega un crédito? ¿Por qué no voy a tener acceso a una determinada hipoteca? ¿Por qué mis hijos no van a poder acceder a una determinada universidad? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que hay detrás de todo eso? Esa posibilidad que además está en el alma del abogado de discutir la injusticia, resulta que con el algoritmo ha desaparecido. Nosotros hemos pasado a considerar que estamos en ese estado perfecto en donde las decisiones son neutrales. Pero resulta que las decisiones no son neutrales en absoluto, porque hay modelos matemáticos que están bien hechos y hay modelos matemáticos que están mal hechos. En un estudio hecho en Estados Unidos se demostró que utilizando un determinado modelo matemático, utilizando Big Data, se llegaba a la conclusión de que todas las personas que compraban en una determinada tienda en un porcentaje muy alto, un ratio muy alto, fallaban a la hora de pagar sus créditos. No tenían un buen historial crediticio. Y entonces el sistema llegó a la conclusión de que cualquiera que comprara en esa tienda tenía una alta probabilidad de impagar sus créditos, aunque esa persona en concreto no hubiera impagado jamás un crédito, aunque jamás hubiera dejado de pagar nada y aunque no fuera a dejar de pagar nada nunca. Por lo tanto, son sistemas que dicen tú no eres merecedor de crédito, porque tú has comprado en la tienda equivocada. Estamos utilizando los datos para hacer correlación y futurología, no para tomar decisiones que son manifiestamente injustas o justas. Simple y llanamente estandarizamos a la mayor parte de la sociedad con los datos y aquellos que tengan la capacidad de hablar con un ser humano, aquellos que tengan una situación económica mejor, podrán saltarse este automatismo y podrán discutir esa decisión. Eso es lo que nos pueden traer los modelos matemáticos y lo que nos traen los modelos matemáticos en muchos casos, un aumento de la pobreza y un aumento de la discriminación. Pensamos, ¿qué importancia tiene darle un like a una determinada actividad? Seguir a fulanito o a perenganito. En total, estoy haciendo una actividad que no tiene mayor trascendencia. Sí, cuento algo de mi vida, a lo mejor cuento demasiado, incluso hago un modelo de negocio del hecho de contar mi vida en redes sociales, pero no tiene especial trascendencia. Uno de los grandes problemas o de las grandes desventajas que tienen los modelos matemáticos es que son exportables. Cuando yo estoy haciendo el rating de una persona en una red social, ¿qué me impide hacer un rating de esa persona en un sitio distinto a esa red social? Si ese rating me permite que esa persona viaje gratis, coma gratis, le reduzca el precio de un determinado servicio, ¿por qué no puedo extender ese modelo fuera del estricto modelo privado? Es decir, el problema que tienen los modelos matemáticos es que son como los virus. Se contagian. Tienen tendencia a extenderse a otras áreas distintas para las que fueron inicialmente considerados o incluidos. Y en realidad nos podemos encontrar pensando qué gran ventaja tiene contar con un número elevado de likes, pero en algunas realidades distópicas que se ven en series de televisión nos podemos encontrar con la situación en que el rating que nos dan los demás no sea lo suficientemente bueno y nos convirtamos en unos parias sociales. Pensamos siempre que estamos en un futuro improbable, en un futuro que no llegará, porque nos sentimos protegidos por el sistema. Sin embargo, el rating social ya ha llegado a China. China tiene un sistema que ha empezado utilizando toda la información que los usuarios han dado a las distintas empresas privadas, a las empresas de comunicación, a las tiendas, a las propias redes sociales sin mayor trascendencia. Y ese rating se está convirtiendo en un rating que te permite determinar quién es un buen ciudadano chino y quién es un mal ciudadano chino. Quién tiene acceso al crédito y quién no tiene acceso al crédito. Quién es, digamos, peligroso o quién puede ser un elemento susceptible de crear un problema al sistema. Este sistema, pensamos, claro, se tiene que dar o solo se da en sistemas autoritarios. Pensamos en China y decimos, bueno, esto no va a llegar a nosotros, porque nosotros somos una sociedad democrática en donde somos capaces de valorar la libertad individual, donde somos capaces de valorar la distancia que existe entre un dictador y lo que no lo es. Y, sin embargo, tengo que estar con Harari en que las cosas no son tan sencillas como parecen. Sobre todo cuando no le damos ninguna importancia al compartir unos datos, cuando no le damos ninguna importancia a contar nuestra vida, porque ninguno tenemos nada que ocultar, ¿verdad? De hecho, parece como si cuando queremos navegar por debajo del radar nos encontramos en una situación como preocupante. Y pensemos en el interés general. ¿Quién no tiene interés en evitar que su comunidad se convierta en un sitio en donde se asesina a niños de manera salvaje, o en donde no se puede salir por las noches, o en donde se producen violaciones diariamente? Todos tenemos un interés en que eso no ocurra. ¿Y por qué no cogemos los datos de las personas que tienen un comportamiento en el pasado que pudiera entrar dentro de esos parámetros? ¿Y por qué no cogemos los datos de esas personas, aquellos que facilitan voluntariamente, y aquellos que se hacen voluntaria? ¿Y por qué no los tratamos todos de manera conjunta y hacemos un patrón de comportamiento? Y una vez que hemos hecho un patrón de comportamiento, ¿por qué no identificamos a esa gente de manera individual? ¿Y por qué no la controlamos de alguna manera? Total, ya lleva un teléfono móvil en el bolsillo. Total, ya tiene un wearable. Probablemente a lo mejor tiene algún elemento conectado en su casa. ¿Qué mejor manera de tener controladas a aquellas personas que pudieran ser un peligro para la sociedad? Al final acabaremos todos justificando el precrimen. Acabaremos todos en Minority Report, considerando que hay un grupo de personas que tiene una tendencia al mal, que tiene una tendencia a un mal comportamiento que puede afectar a nuestra sociedad. Pensemos en ello un momento porque no estamos lejos de esa situación. Y hay programas de precrimen en Estados Unidos, y hay programas de precrimen en Alemania, existen, no se cuentan, no se dicen que se utilizan, pero están ahí. Y además no dan malos resultados porque resulta que el subproducto que generamos de manera involuntaria es valiosísimo y además dicen mucho de nosotros mismos. Pensemos en el interés general porque el debate está en el interés general. Y además es ahí donde está el truco. ¿Vamos a permitir colar una serie de vulneraciones de la intimidad de todos nosotros a cambio de esa sensación de paz común que todos queremos tener? ¿Es este debate el que a lo mejor deberíamos de tener junto con los datos en la inteligencia artificial? Porque yo creo que hay derecho a navegar debajo del radar. Es más, nuestros sistemas están pensados para que los usuarios tengan un derecho a la intimidad. Te puedas desarrollar como un ser humano completo y pleno. ¿Quién se desarrolla como un ser humano completo y pleno sabiendo que te están mirando continuamente? ¿Quién aceptaría tener una persona sentada en su casa después de cenar mirándole cómo come, cómo cena, cómo ve la televisión, cómo opina? ¿Quién lo aceptaría? Pues todos nosotros lo aceptamos de manera continua y constante. Y esa es la gran cuestión que nos debemos de plantear. Que no hay nada malo en navegar por debajo del radar. Que es un derecho constitucional navegar por debajo del radar. Que hoy en vigor el famoso reglamento de protección de datos y que una de las grandes falacias de todos es yo he leído las condiciones de privacidad y las he aceptado. De hecho, esta es una página, vamos a acabar con la gran mentira de Internet. Nadie ha leído las condiciones, ni las he leído yo, que soy abogado. Así que no espero que nadie las lea. Y es más, todo nuestro sistema está basado en creer que cuando uno consigue el consentimiento del usuario resulta que ya podemos hacer con sus datos lo que nos dé la gana. Pero todos sabemos, porque tenemos estadísticas de las páginas, que nadie lo ha leído, que nadie lo ha abierto, que nadie lo ha entendido. Sobre todo porque no saben que son un subproducto, no saben que están generando unos datos de manera involuntaria, no saben que son, creen que lo que cuentan es lo importante, pero lo que cuentan es lo menos relevante. Es lo que no cuentan. Y es cómo se aplica un modelo matemático sobre ellos lo que es realmente relevante. Por ello, quiero lanzar una idea que creo que es la idea que tal vez se dice menos y que me parece la más relevante, que es que el mejor dato es el que no se recoge. Tenemos que pensar en sociedades en donde los sistemas no generen el subproducto por defecto. Los sistemas generan muchos datos simple y llanamente por una mala programación, por una vaguería de quien lo instaló, por un problema de diseño, exijamos que se recojan los datos que sean estrictamente imprescindibles. Pero es más, las empresas recogen una variedad tan enorme de datos, en muchos casos por moda, en muchos casos porque les han dicho qué es lo que tienen que hacer, porque les han dicho que los van a monetizar de alguna manera. La realidad es que tienen un número tan elevado de datos que no tienen capacidad para securizarlos. Y todos estamos esperando, expectantes, a ese gran ciberarmagedón del dato en donde se produzca la gran fuga de datos, en donde la vida de todo el mundo quede expuesta. Así que, si hay algo que quiero transmitir en el día de hoy es que el mejor dato es el que no se recoge, exijamos que no se recojan aquellos datos que no sean estrictamente imprescindibles y una vez recogidos, que se borren si ya no hacen falta. Muchísimas gracias. Aplausos